¿Qué tal amigos? Soy Alex Tenorio y a continuación les voy a presentar los mejores 25 tracks del género tracks de este año. Espero que os haya gustado y nos vemos en dos semanas para el Gear Mix con lo mejor de la música electrónica de este año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. You can be my saving life. Gracias. You can be my saving life. You can be my saving life. I'm standing at the edge. But something always brings me back. All the voices in my head. Remind me of what I had. If I fall tonight. If I fall tonight. You can bring me back to life. If I fall tonight. If you can be my saving life. You can be my saving life. No you can be my saving life. I am saving life. I am saving life. You can be my save life. You can be my saving life. Gracias por ver el video.